A continuación, como hemos estado diciéndole desde el inicio de este programa, la familia de Eddie Miró y el propio artista ha recibido un duro golpe y es el fallecimiento de una de sus tías más allegadas al actor y presentador. Tuve la oportunidad de entrevistar a su yerno, a Luisito Vigoró, y me explica qué fue lo que sucedió y cómo se dio esta partida. Ahí está. Siguiendo las redes sociales de tu esposa, vi que tuvo una pérdida, Luisito, en los pasados. Sí, te diga al men, sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, 102 años, ¿qué tú pretendes? Pero nada, era el centro de nuestra familia por tantos años, compartíamos mucho con ella, ella en realidad es tía de Eddie, ¿ok? Y así es que nosotros la adorábamos y la verdad que estábamos bien tristes, pero también estamos contentos porque nos la chupamos hasta el último momento. De hecho, en enero le celebramos los 102 años, hicimos tremendo party, así que le tuvimos que enseñar a darse un traguito con Luisito, pero ella fue la que me enseñó a mí a tomar un martini. Así es que ya tú sabes, así que Carmen, te amo. Y las navidades no van a ser igual sin ella. No van a ser igual sin ella, pero ya algo nos inventaremos, ella siempre va a estar presente. Sí, es y como bien pudimos escuchar a Luisito Vigoró, pues era una vivaracha, era con quien compartían, decían que tenían muchísimos detalles para con la familia. Y nosotros, verdad, pues advinimos en conocimiento luego de esta publicación que les presento en pantalla de Dana Miró, en donde, verdad, pues le pedía que podrían, verdad, pues orar para que le diera fortaleza a esta familia y que la iba a extrañar tanto, que no puedo ni imaginar cómo será ahora las navidades sin ti. Que descanse en paz y, por supuesto, Luisito Vigoró, gracias siempre por su deferencia y contestar nuestra.